Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Estamos otra vez en el Construction Simulator, en el nuevo mapa DLC de... ¿cómo era? ¿cómo era? El mapa este era... Puerto Espacial. Ahora me he acordado. Puerto Espacial. Tengo que acordarme de Puerto Rico. Mira, se ha levantado la parienta que también me ha acompañado a... digamos que es Guyana. Dijimos ayer que quizás esto se parece a Guyana, donde estaban los Hoffman, de la Fiebre del Oro. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con el camión a donde tenemos la obra. Pero lo que voy a hacer es trasladar la rotativa, la perforadora rotativa. Vamos a hacer los agujeros, más que nada para quitarme eso ya de la pantalla que ocupa un montón. Ya tendrían que dejar quitarlo. Es decir, yo creo que estaría bien que pudiéramos quitarlo o minimizarlo. Porque es que ocupa... hay muchas cosas. La pantalla, todas las esquinas están llenas, tío. Hostia, no he comprobado los joysticks hoy tampoco. A ver. No me va el joysticks. Ah, sí, sí que me va. ¿Por qué no me dice nada de la descarga? En el contextual, va. No, no me dice aquello. Aquí no puedes descargar. No, no me dice nada. A ver, cuando lleguemos a la obra, a ver si puedo subir el bloquete. Bueno, a ver cómo va hoy. Si podemos hacer cosas, porque de verdad que ayer no hicimos nada. Pero es que nada. Hoy hay que meterle caña al agujero. Bueno, ahora lo que haremos serán los agujeros estos de la perforación. Estos de la... Sí, bueno, perforaciones estos de la perforadora rotativa. Vamos a adelantar. Estamos en Sudamérica. Hay poquita gente. Se puede hacer. No es como en los mapas estos de Europa o de Estados Unidos, que hay mucha peña. Ayer cambié el camión. Tenía el kengor. Me gustaba el kengor. Es aquí. ¿Dónde voy? Es aquí. Me gustaba el kengor, pero ya sabéis que tenía el problema en la descarga. Descargaba muy lento, se quedaba tierra dentro y no acaba de descargar. Entonces lo que hice fue cambiarlo por este. Y como dije ayer, digamos, la mayoría de los países sudamericanos tienen los dos tipos de camiones. Americanos y europeos. Pues bueno, aquí vamos a hacerlo. Vamos a hacer eso. Vamos a tener los dos tipos, por decir una manera. A ver. Si alguien es de Sudamérica, me podría decir, por favor, si la DAF está en Sudamérica. Porque sé que está Scania, he visto Scania, he visto Mercedes, pero no sé si he visto nunca a un DAF en Sudamérica. Si hasta allá alguien que me lo dijera. Bueno, vamos allá. Es curiosidad, ¿eh? Simplemente es curioso ahora lo que tengo. Quiero hacer estos dos agujeros. Son dos que supongo que serán más de dos. Seguro que van a aparecer más. Así que vamos a la tienda. A ver, eh, tienda. Me ha desplazado la tienda. Ay, de hecho, estoy en la tienda. No quería gastar dinero viniendo. Quería que me la trajeran llamar y que me la trajeran. Pero bueno, ya que estamos... Vale, la vamos a teletransportar ahí. Bueno, no tengo ni cañón para llevarla sin que... A ver, alquilar. No la voy a comprar. Primero porque creo que no me llega. Y segundo porque es una máquina que no se usa. A ver, ¿cuánto vale esta? Alquilar esta. 5.000 al día. Joder. Perdón por la expresión, pero es que es carilla. Y esta, alquilar. Lo mismo. Voy a coger la Lieber porque esta tiene el problema. Tiene un problema que... Cuando cojo el tubo con el gancho... Siempre se sale el boom. Aquello que se pone en la pantalla en rojo y tal. Y esta no lo hace. Así que voy a coger la... La Lieber. Vale. Salimos del... Vamos a ver dónde la han dejado esta gente. Aquí mismo. Venga. Vamos a teletransportarla como si lo hubiesen llevado a la obra. Hostia, me he quedado sin pasta. Tenemos que ir rápido a hacerlo, ¿eh? Vamos a la obra. Venga. Vamos a pensar. Nos lo han traído los del concesionario, ¿vale? Ya sabéis que yo soy... Me gusta hacer las cosas lo más realista posible. Si hay que llevar máquinas, se llevan. Esto del teletransporte no suelo hacerlo. No me gusta. Esto es una cosa que yo creo que no deberían de haber puesto en este juego. En el 15 no estaba. Tú tenías que llevar, por ejemplo, todos los camiones que tenías cargados de tierra. O sea, lo que fuese, tenías que llevarlo a la gravera, descargarlo. No tenías la opción de teletransportarte. Los materiales también. Si tú llevabas el cañón cargado, no podías teletransportarlo. Si lo tenías vacío, sí. Pero si lo tenías cargado, tenías que ir a la obra o a descargarlo por narices. Y esto es una de las cosas que no me acaba de convencer del juego ahora. Vamos a empezar por estos. Y ya nos quitamos esto de encima. Vale, vale. Primero este. Vamos a ver si ahora me baja el gancho. A ver si me llega para hacer el agujero. ¿Dónde está el agujero? Ah, vale. Hostia, pues voy a tener que moverlo. Vale. El gancho se podía coger. Tengo que quitarlo de la cámara. No veo el gancho. Bueno, claro, espera. Me parece que hay que ponerlo en modo trabajo, ¿no? No me va el gancho. Como tengo lo de la cámara puesta, no me va el gancho. Tengo que quitar la cámara. Cago en el copón. Ya sabía yo que iba a pasar esto. No me va el gancho. Es que este es el problema que tiene. Es que cuando tú pones la cámara en la cruzeta, por ejemplo, que no te funcionen los cables de las grúas o de lo que sea. Esto para mí yo lo encuentro patético. Que no la hayan solucionado ya. Voy a quitarlas todas. Porque es que tampoco va bien. No va bien. Hace lo que le da la gana. Las voy a quitar todas. Venga, fuera. Cámara, toma el viento. Ya lo haré con el ratón. Que incluso con el ratón va mal. El tema de la cámara. No se mueve bien. Va cuando le da la gana. A ver si ahora me baja. Es que no sé si lo estoy haciendo bien tampoco. A ver, ahora si baja. No baja. Pues si lo tengo puesto en este... Creo que hay que hacerlo con este. No lo entiendo. Tendría que poner la grúa, eh. Voy a poner la información que era el F1, ¿no? A ver. Sobre el truma, no. Hay tres, hay tres. Controles. Gancho. Están en la dos. Vale, en este no es. Este no es. Es el otro. Vale, es este. Subir y bajar truma. No. Subir y perforadora. Pero si yo lo tenía hecho esto. Sacudir. Si que lo tenía hecho. Lo tenía aquí. No me acuerdo. Esto es perforadora. No me entiendo. No me baja el gancho, tío. Y este no. Ah, espera. Espera que me parece que es este. Espera que es este. Vale, vale. Es este, sí. Pero no baja. Voy a cambiarlo. Voy a tener que poner la grúa. Porque veo que no... No me baja el gancho. A ver, con las flechas. Es que no baja el gancho ni con las flechas, tío. A ver, vamos a cambiar de modo. Ahora baja. Pero por qué no me baja. ¿Veis? Hace el intento de que... ¿Veis? Mirad, 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 mirad. Ahora. Pero ¿qué le pasaba? ¿Por qué no bajaba? No entiendo. Es que está al revés también esto, eh. Entonces no tenía aquí el... El gancho. Yo pensaba que lo tenía aquí en la cámara. Ah, vale. No, era la telescópica de las máquinas telescópicas. Ahora me ha acordado. Sí, sí. Hostia, pues lo voy a probar. A ver si funciona la cámara. Voy a probarlo. Simplemente es curiosidad. Hostia, es que esto... Esto ya es un follón. Esto de que no puedas usar una cosa u otra porque el juego no funciona bien. A ver, mover la derecha. Voy a probar. Ay, siempre he olvidado de hacer esto. Vale. Es que creo que es el único juego que te hace apretar dos... Ay. He quedado otra vez la derecha y la izquierda. Este mover... Abajo sería arriba. Me gusta... Joder. Me gusta hacerlo arriba, en vez de abajo. Vale, así. Este abajo. Tengo que cambiar lo de la telescópica y ponerlo en otro sitio. ¿Veis? Porque esto, por ejemplo, es extender brazo. De la telescópica, de la retroexcavadora y de la giratoria. Bueno, de... No de la retroexcavadora, sí. De la retro. Pero como no la uso... No suelo usar mucho la retro. Lo voy a dejar de momento. A ver si baja. Ah, no. Esto es la cámara. Vale. Esto es la cámara. Esto lo tengo mal. Bajar es subir y subir es bajar. Creo que es por eso que no me funcionaba. Porque estaba apretando para abajo y como ya estaba arriba, pues no bajaba. Y esto se está moviendo solo. Yo no estoy haciendo nada. Vale. Lo vamos a enganchar. Es este, sí. El de... Vale. Y ahora tengo que apretar para abajo para subir. Yo también lo tendría que mirar de cambiar. Pero esto lo tenía bien, Chor, ¿eh? Yo no lo tenía así. Esto es a cambiar solo. Voy a cambiarlo. Lo siento, de verdad. Me sabe mal, pero... Pero es que hay que poner las cosas como es debido. Una mamá perfeccionista si queréis. Pero... Perfunadora retroactiva. Aquí. Vale. Derecho. Subir gancho. Bajar gancho. Están... Ah, en izquierdo. Vale. Están en... Ah, lo tenía que haber marcado primero. Lo tenía que haber marcado. Y ahora tengo que volver a bajar. Ah, bomba... Perforadora retroactiva. Ah, aquí está. Bajar gancho. Están en subir. Lo hice al revés. Bajar gancho sería este. Y no me dice nada. Es decir, he puesto el mismo. Y no me ha dicho esto. Ya está asignado. Qué raro. Vale, ya está. Subir y bajar. Ya está. Venga. Sí, porque si no mire. Haciendo la picha un lío. Y me voy a poner nervioso. A ver. Subir. Bajar. Perfecto. Ya está. Ya podemos colocar el... El tubo en su sitio. Bajamos. Vale. Ahora sí. Ahora va como quiero yo. Venga. Vamos a colocarlo en su sitio. Pero es que baja como el culo. Va a golpetones. Ya lo habéis visto. A ver si puedo usar la cámara. ¿Veis? Ya no me funciona. Si toco la cámara... Separa la cámara e incluso separa el gancho. Ya no me va el gancho. Ya. Ahora, ahora. La madre que me parió. En serio, de verdad. Este juego tiene unos fallos que... Es que yo no los entiendo. Me dejan flipado los fallos de este juego. Lo han dicho. Vamos a cambiar de modo. Primero nos vamos a colocar. Sería más o menos... Ha marcado en verde. Ahí, ahí. Ahí. Si bajamos... No. Tengo que tirar para atrás. Joder. A esta máquina le tengo un poquito de tiro. Mira que me gusta todo tipo de máquinas. Pero esta... Es un poquito... Digamos... Caprichosa. A ver. No lo veo. El punto... Ahí, vale. Lo tenía encima. Vale. Está encima. Está dentro, me parece. Vale. Vamos a probarlo aquí. Venga. Vamos a bajar. ¿Qué pasa? ¿Qué no va? Este es para bajar. Este es para girar. Este es la barrena. Lo que pasa es que me tira sola. ¿Dónde está? Para bajar. ¿Dónde está para bajar la barrena? Esto es la barrena. Es este. No me baja. No, este no es. Barrena. La madre que me parió. En serio, de verdad. Pero si esta máquina la ha usado. En otros sitios. Como es que ahora no baja la barrena. Espera. A ver si es que me toca el suelo. No me baja. No me baja la barrena. No me baja la barrena. En serio. No la barrena. El carro. La barrena sí que se mueve. ¿Veis? Este sería para bajarla. No, este no. Pero no. Lo uso. Ah, esperad. Vale. Ya sé que ha pasado. Que lo he subido demasiado. No me baja, tío. No sé que ha pasado que se ha quedado que no baja, ¿eh? No me baja, no me baja. Madre mía. Pero si esto lo tenía todo configurado. Esto sí que sube y baja. ¿Veis? Esto va bien. Pero cuando quiero bajar el carro, no me baja, tío. Tengo la barrena. Este es para subir y bajar. ¡Ay, leche! Vale. Lo tenía aquí. Hostia, no me acordaba ya. Fallo mío. Lo siento. Soy yo que lo estaba haciendo mal. Vale, ya está. Venga. ¡Ay! Como no lo uso mucho, ya no me acordaba. Ya no me acordaba. Voy a bajar del todo. Voy a sacar toda la tierra que pueda porque después siempre me pasa lo mismo. Está al 37. Vale, ya tenemos uno hecho. Venga, vamos a subirla, va. No, no. Es mejor llenarla toda porque si no después no te baja, no te hace. Tienes que mirar que siempre te llene los agujeros. Bueno, que la raya sea entera. Porque si no, no te lo hace. No llega, ¿sabéis? Que voy a poner la grúa y voy a hacerlo con la grúa y así no me va a llegar para comprar una grúa. Hostia, son caras. No me llega para comprar la grúa. Y la necesito. Hostia. Y la necesito la grúa. No, no. No quiero ir a la tienda. No, no quiero ir a la tienda. No quiero. Lo haré por aquí. Mapa. Entrar, eh. Entrar. No, no voy a viajar. Voy a entrar. Hostia, como no tenga dinero para la grúa, me voy a cagar en todo, ¿eh? Buah, tío. Qué putada. La pequeña no creo que me vaya bien. Esta vale lo mismo. Joder. Me había caído en la grúa. Hay que hacer esto. Hay que hacer el rebaje antes de poner grúa. Tengo que hacerlo con la máquina. Vale, tengo que hacerlo con la máquina. Después ya me darán dos millones. Bueno, un millón novecientos ya podía poder comprar la grúa. Tengo que hacerlo con el gancho ese. Con el gancho de la máquina. Estoy perdiendo tiempo. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Tonterías y esto y lo otro. Ahora no me acordaba cómo funcionaba el carro. Y el carro era para el lado. Hostia, pero no sé. Esto cuando lo hago con una Sunny, con la China, la rotativa China. Cuando subo el gancho y toca, bueno, está más o menos a esta altura que está esta, el tubo este. Resulta que me hace el salto ese del boom, eso de que hay algo malo. Hostia, pues si yo no he bajado tanto. Le he hecho y yo hace rato que he dejado de... Es que vas solo. Le das un punto y baja un montón. Vale, ahí venga. Vamos a cambiar de modo. Tiramos para atrás. Hay que salir del carro. Vale, 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 vale. Ah, bueno. Vale, ahí lo más para atrás. Más. Ahora. Un poco más. Ahí. Venga, vamos a ver si ahora lo coge. ¿Qué son esos? ¿Y qué hace? Han cambiado. ¿Veis lo que...? Mirad, ha cambiado esto. Esto es nuevo. Vale, no, no está bien. Tengo que pegar más para atrás. Ahora. Vale, ahora creo que está bien. Ahí, voy a cambiar. Venga. Ahora. No me gira. No me va. No me gira. No, no hace nada. Se habrá quedado clavada. Voy a subir un poquito. Se ha quedado clavada. No, no me hace nada. Sube, no baja, no hace nada. No hace nada. Se ha quedado atascada. Me parece que se engancha con la tierra. ¿Veis? No sé. No, es que de verdad. No gira, no. Hostia, pero... ¿De verdad? ¿En serio? Ahora, ahora. Ahora tengo que volver a acercarme. No puedes bajarlo del todo. Ya lo veo. No puedes tocar el suelo. Vale, lo acabas de cambiar. Ahora ya no sube. Le cuesta, ¿veis? Tengo que avanzar. Joder, macho. ¿Qué máquina más complicada? En serio, eh. Tiene hasta las naves de esta máquina. Va, vamos allá. Venga. Me acuerdo que era así. Los tres gestics inclinados. Cada uno, uno a la izquierda y otro a la derecha. Vale, sí, era así, era así. No puede bajar más. Ya está hecho aquel. Vale, ya está. Ahora es llenarlo. Vale, pues ya está. Para. Para. Se ha bugueado. Va solo. Yo no estoy haciendo nada. Va solo. No me deja quitar. No me deja quitar la barrena, tío. En serio, de verdad. Este juego es... Es que de verdad que me tiene muy quemado. En serio, eh. Se ha quedado bugueado. No, no me baja, no me sube, no me hace nada. Voy a tener que restablecer la máquina. Me cago en la madre que parió al... Venga, restablecerno. Si está lleno, ¿no? Si está hecho, vale. Estos ya están hechos. Madre que lo parió al juego de las narices. De verdad, eh. De verdad que me sabe muy mal, en serio. Me sabe muy mal que este juego tenga este tipo de problemas. Ah, no, hombre. Ahora... Y las notas las podían quitar. Joder, ahora no me baja. Otra vez ha parado. Es que me parece que... Ya he ido solo ahora. Me parece que cuando tocas el joystick, ¿veis? Cuando hago dos acciones, no funciona. Ahora sí. Vale, vamos a tener que hacerlo así. Sin mover nada. Va cuando le da la gana. Madre mía. De verdad, eh. ¿Por qué tiene esta incompatibilidad con otras acciones? Este juego no tiene sentido. Es que yo no encuentro la lógica. No he encontrado ningún... ¿Ves? Ahora no me baja. Tengo que dejar de... Si yo, por ejemplo, muevo un poquito este joystick. Lo muevo para un lado o para otro. Es decir, solo tocarlo. Como ya detecta que estoy haciendo tracción, deja de bajar el cabrón. Yo de verdad que no entiendo por qué tiene estos problemas este juego. Llevan un año. ¿Veis? La cámara también. Bam, bam, bam. Y es porque tenía apoyada la mano y estaba detectando que estaba girando el joystick. La cámara también va cuando le da la gana. Es absurdo. Es patético esto, tío. Tiene que bajar el carro. Vale, yo creo que ya está bien. Venga. Vamos a conectarlo. Voy a bajar un poquito. Está al máximo. No puedo bajar más. Ya es que no me deja ni subir. Va, pues engancho aquí. Venga. Dios mío, de verdad, eh. Qué juego, qué... Me encanta. Está muy chulo. Es un juego que... Vale, que sí, que... Pero es que tiene unos problemas, unos fallos y unos bugs que te quedas pensando. Por favor. Solucionar ya esas gilipolleces. ¿Por qué se queda enganchado el... El de este, el pilón este, en la tierra, cuando lo tienes pegado en el suelo? ¿Veis? Cuando yo pego esto en el suelo, a veces se queda enganchado en el suelo. Ahora sí. Ahora me deja mal. Este ya está hecho, ¿no? Si he marcado del todo, si está hecho. Venga. Cancho. Venga, vamos a subirlo. No he subido el carro. Tenía que haber subido el carro. Va, sube, eh. Dios. Vale, vamos a bajarlo. No quiero bajar. Ahora sí. Ahí. Ahora es lo que te da la gana. Tú sigue bajando, aunque yo haya parado. Vamos a conectarlo. Ahora tenemos que subir el carro, así que lo que hay que hacer es esto. Tengo que bajar, si no, no me va a llegar la barrena. Va, sube, eh. Entonces tengo que tirar para atrás. Otra vez ha quedado que no hace nada. No hace nada. Voy cambiando de moda, a ver si ahora va. No baja más. Ni sube ni baja. Bueno, va. A ver si me lo engancha. No. Ahora. Se ha movido. Pero ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué va cuando le da la gana? ¿Qué le pasa? No lo entiendo. Eso seguro que con el mando no lo hace. Típico mando de PlayStation o de Xbox, seguro que no lo hace. Pero ¿por qué con los playlists y cositas? No lo entiendo. A ver, me quito esto ya de encima. Seguro que van a aparecer más agujeros, ya veréis. A ver, me quito esto de encima y ya la devuelvo, porque de verdad que esta máquina cada vez que la tengo que usar me pongo nervioso. No me gusta. A ver, está hecho. Este está al 75, sí. Venga, ahora no sube. Ni desclavando, ni apretando el gatillo. No sube. Ahora. Bueno, este más o menos ha ido medianamente bien, va. A ver si sale más agujeros. ¡Para! Ah, espera, que para parar me parece... Vale, vale, ahora lo entiendo. Que hay que subir más la barrena. Vale, ahora lo entiendo. Vale, ahora tengo que llenarlos para saber si hay más. Necesito una cuba. Necesito una cuba. Tengo que ir a alquilar la cuba. Tengo que ir a alquilar la cuba. Voy a coger una europea que no sé por qué las americanas parecen más bajas y a la hora de ponerles dentro de la bomba para que alimente la bomba. No, 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 no entran. Chocan. ¿Me entiendes? Las americanas, no sé. Creo que eso lo pasa con las americanas. Las europeas van bien. Pero las americanas quedan como más bajas y cuando tienes que meterla en la bomba tienes que hacer un poquito de subida con tierra. Es decir, aumentar o hacer agujeros y meter la bomba porque si no, no puedes hacerlo. No te entra. Así que voy a coger una europea. Bueno, vamos a mapa. Aquí. Aquí, entrar. Y vamos a coger... Vale, a dar mismo. Ya sabéis que yo soy... Hostia, pues vamos a coger esta. Que ya viene con bomba y... A ver cuánto vale esta. Venga. 2.700. No, me quedo con la cuba. Me quedo con la cuba, sí, sí. Venga, me quedo con la cuba. Me voy a alquilar. No, la voy a comprar. Que si no, me voy a quedar sin dinero. Hostia, esta es la que no frena. ¡Wow! Esta es la que no frena. Venga, tengo dos máquinas alquiladas. Así que ahora vamos directos a buscar el hormigón. A ver si me acuerdo dónde está. A ver si me acuerdo dónde está el hormigón. La cantera... Bueno, no, no es cantera. Es grave, a ver. Sí, creo que es por aquí. Mi casa... Vale, es esta calle que hay aquí de la derecha. Sí, es esta. Voy a poner el mapa. Sí, pero es la de la derecha. Sí, sí, sí. Es esta, es esta. ¿Veis? Es que no frena. No frena esta cuba. Cuesta mucho frenar. Estaba frenando hace rato y se ha ido pa'l muro. Así está. Así está. La cantera está aquí. Venga, vamos pa' allá. Hoy voy a intentar hacer un vídeo más corto. Más o menos de una horita a una horita de diez minutos. Un cuarto de hora. Porque los vídeos, los dos primeros han sido bastante largos. Y bueno, aparte de que, digamos, son largos, parece que los vídeos largos no gustan mucho. ¡Me frena! ¡Me frena! ¡Hija de tu madre! Cogía la que no frena. ¡Frena! Tengo que frenarme ya ahora antes. Bueno, va. Ah, no, ¿qué es este? Ah, que hay que apretar. Es verdad, ya no me acuerdo. Seguro que van a salir más pilones. No veo venir. Por eso no devuelvo la máquina. Si no, la hubiese devuelto ya. Vamos a meternos dentro. Y así puedo calcular mejor las frenadas. ¿Dónde está la salida? Ah, vale, aquí. No, esto es el parking. Ah, no, tú ves, sigue, sigue recto. Anda, vámonos para casa, venga. La madre es que la ha pagado. Ya podían haber solucionado también esto de la frenada de este camión. Todas van bien. Pero este, desde el primer día que lo cogí, que parece que los frenos no les responden bien. Y no lo han arreglado, tío. Y eso es lo que digo, lo que dije ayer. Pero si todos los camiones, es decir, si esto es un DAF, y los DAF van bien, los otros, el dumper, el volket, bueno, el otro, bueno, los que hayan. Bueno, la cuba no, pues es la que falla. Incluso la cuba con bomba va bien, frena bien, me parece. Entonces, ¿cómo es que hay unos camiones que van diferentes a otros? Si son los mismos, es el mismo diseño, lo único que cambia es, digamos, la máscara, la función. Pero el camión es el mismo. ¿Cómo es que van tan diferentes? Ahí venía uno. Aquí no hay radades. Parece que en Sudamérica son un poco más permisivos. Creo que no hay radades, creo, eh. Ahora que mirad a ver si encontramos algunos. Está chulo el mapa, tengo que reconocer que está guapo el mapa. Me gusta. Y se ve más claro, con mejor iluminación que Estados Unidos. Estados Unidos se ve muy rojo, muy... Es como si estuviéramos en Marte, tío. Incluso las máquinas, si son amarillas, parecen anaranjadas. Es que no sé cómo explicarlo. Parecen viejas. ¿Qué no? Me lo parió. ¿Me explico o no? Bueno, si tú entras en el mapa de Estados Unidos, tú tienes una máquina, por ejemplo, la Dusan, que es naranja, parece que el color lo tenga gastado. Lo tenga gastado. Porque es como si fuese vieja. Aquí veis que es un naranja chillón. Pues en Estados Unidos parece el color gastado. Yo el primer día que entré en ese mapa, pensaba que mi tele se había jodido. O que la tele la tenía más configurada, con un tono cálido. No, no, no era la tele, era el mapa. Pasa por encima del otro agujero. Pues habrá metido tierra, ¿no? A ver. Vamos a vaciar. ¿Lo marca? O es que ya lo tengo dentro. ¿Cuál era? A ver, ¿cuál era este? Un poco más. Voy a tener que parar un momento. Me están llamando, ¿eh? Vale, lo siento. Es que me han llamado del hospital. Que tenga visita de mañana, que tengo un pet. Un pet tag. Y ya me la han cambiado tres veces. Incluso ahora me la han cambiado que tengo que irme a otra ciudad. En vez de Barcelona, Granulés. Madre mía. Es que ya en tres días me la han cambiado dos veces de hora. Sí, dos veces de hora. Primero tenía que ir a las cuatro de la tarde. Después me la han cambiado a las diez. Vale, vamos a pararlo. Y ahora me la han cambiado también de horario. En vez de ser a las diez, serán a las nueve. ¿Qué tengo que hacer? Escavar, pues, de la hora. Ahora tendrá que ser a las nueve. Voy a devolver esta máquina porque veo que ya... Me parece que no tengo que usarla más. A ver, vamos a mirarlo. Trabajos. Pues eso, que me la han cambiado. Me han cambiado el horario. Es decir, a ver... En esta hora me parece que ya no tendré que usar más la hormigonera. A ver, grava, disponible, perforado, rotativo. Vale, ya está. Hasta ahora cobraremos esto en cuanto terminemos el rebaje. Los pilones ya están hechos. Ahora habrá que rebajar eso con la giratoria. Pues en cuanto acabemos eso, la grava. Vale, ya lo tenemos para llevar la grava. Vale, pues entonces voy a devolver esto ya. No, tengo que ir a... Empresa, frota. Vale, puedo devolver esta y esta. Creo. Creo. Vale, la voy a devolver ya. Devolver. Menos gasto, tío. Esta... Ah, vale, que tengo que bajarme. Vale, es verdad. Tengo que bajarme. Vale, ahora sí. Devolver. Frota y devolver. Vale, como os iba diciendo, me la han cambiado en cuestión de nada. De un día o menos, tres veces. Vale, la hora, primero la hora y ahora el sitio. Yo me... Ya les he dicho que me... Que eso no es serio. Esto no es serio. No, no, no es ético, tío. Porque yo no miro todos los días el correo electrónico. Y menos mal que te llaman para informarse. Porque más de una vez he bajado a Barcelona, por ejemplo. No, lo haremos con la retrona. Ahí, con la pala. Ya iba... Dos veces he bajado a Barcelona. He hecho gasto de bajar a Barcelona. Yo vivo más de 100 kilómetros. Me hacen meterme en el parking. Gasto parking. Para que después me digan, no, no. Es que se ha anulado la visita. Trat. Me la han hecho ya dos o tres veces. El gasto de bajar a Barcelona. El gasto del parking, que no es barato. Para que después te digan, no. Te han anulado la visita. Y yo antes miro el correo. Para ver si ha habido cambios. Ya lo hago siempre. Más de una vez me ha pasado. No te avisan, no te dicen nada. No te llaman. Y claro, tú como confiado que tienes que bajar a Barcelona. Para hacerte una prueba, para hacerte una visita. Lo que sea. Y resulta que no. Que no tienes que bajar. Y por eso, ya esta mañana me he informado. Los tres cambios que ha habido. Con los que me lleva el tema. Y ahora me han llamado para confirmármelo. Me dice, sí, sí. Tienes que bajar a Granulés. Vale, pues bajo a Granulés. Pero, ya os he dicho, no es serio. No es ético. A última hora estos cambios. No, sí, que no sé qué. Y me parece que ya sé qué está pasando. Que la máquina está en revisión. Pero, joder. Si ya sabéis que van a hacer la revisión. No deis hora. Para esos días. Sé que ahí. Que están revisando la máquina. La máquina de los tags. Que me queda duro. Hostia, a ver si va a funcionar mal. Y me va a quemar el culo o algo. Bueno, no. Porque esa no es radioterapia. Es un tag. Porque sí que cada vez que te hacen un tag. Te meten radioactividad dentro. Bueno, te meten radiación. No radiactividad. Radiación en el cuerpo. Ya se lo he dicho. Llevo cuatro este año ya. Esto no puede ser bueno. Bueno, es que hay que hacerlo. Porque está creciendo el linfoma. Y digo, bueno. Que esté creciendo, joder. Me estáis haciendo tag, tag, tag. Y me voy a morir ya. No por el cáncer. Sino por la radiación que me estás metiendo. Bueno, este ya es el último hasta dentro de un año. O medio año. Y ojo. ¿Más todavía? No pasa nada. La cuestión es que salga de esta y que no se repite más. Que es la tercera vez que me vuelve en menos de cuatro años. Ya he tenido tres veces el mismo cáncer en cuatro años. Me vuelve. Acabo de ocho o diez meses. Dejo de hacer tratamiento. Me vuelve puñetero el linfoma. Bueno, dejo de hablar de mí. Que esto es un juego. No es... Estamos jugando. Estamos... No sé por qué os estoy contando esto. Pero bueno. Ya está. Vamos a ver. Si llenamos esta... Echamos esta aquí detrás. No se cargan bien los camiones. Antes se cargaban de lujo, tío. No se cargan bien, eh. No me gusta cómo se están cargando ahora los camiones. Seguro que estoy tirando tierra por el otro lado. Antes se cargaban con tres paladas. Esta máquina ya lo tenías cargado. Y ahora... Hace cosas que no debería de hacer. No me ha gustado lo que han hecho. Este cambio de las tierras no me ha gustado. Me gustaba más antes. Ha sido un error lo que han hecho ahora. Ha sido un error. No me gusta. Tenían que dejarlo como estaba antes. Si puedo llenar aquí detrás, ¿veis? Seguro que está cayendo tierra por el otro lado. No, me parece que no. Joder, pero ¿qué está pasando? Si el camión no se llena. No queda bien lleno como siempre. Venga, va. Me voy para casa. Venga, no quiero hacer un vídeo muy largo. Venga, vamos a parar las luces. Y voy a vaciarlo y nos vamos a dormir. Me voy a poner hasta los pirulos. Sí, ha caído tierra. Un poquito. Pero me parece que esa es de ayer. Me parece que esa era del Kenwood. El Kenwood, no sé qué le pasa, que las tierras se van siempre para afuera. Este carga bien, el Kenwood no. También pasa lo mismo con el Dumpel Caterpillar. Al principio, cuando estás cargando el Dumpel, las tierras se van para un lado de la granja. Siempre me parece que se van para la izquierda, las tierras. Una vez se está llenando, ya después se colocan bien las tierras. Que me lo como... Gira, camión. Madre mía, qué mal va este juego. Es que los periféricos en este juego no van muy bien, no. Está, por ejemplo, el Farming, el Autofor, ese que me gusta de excavaciones, bueno, de la mina. Van de lujo esos juegos, tío, comparado con este. Con los Joysticks. Seguro que con el mando este va bien. Seguro. No lo he jugado todavía con el mando, a lo que pienso. Nunca me ha dado por entrar y jugar con el mando. Como yo tengo este de Logitech, inalámbrico, que es medio mando de Playstation y medio Xbox. Está como la Playstation, pero los botones, digamos, es una mezcla de Playstation y de Xbox. Digamos, se parece más al de Playstation. Como están colocados las palancas y todo eso. La Xbox, sabéis que uno está más arriba que el otro. No están alineados los Joysticks de ese mando. Y la Playstation, sí, están los dos Joysticks, los dos... Bueno, pues eso. Sí, los Joysticks están alineados. Pues el que tengo yo es Estilos Playstation. Pero tiene como algo también de Xbox. Lo tengo ahí en la mesa ahora, lo estoy mirando. Y ahora estoy mirando que la Play, que lo tenga hoy también. No, es más Playstation. Es más Playstation ese mando. Que por cierto, tengo dos Play, ahí, puestas en el mueble del comedor. Y no voy. Ah, sí, voy bien, voy bien. Que no uso desde hace ya como 7 o 8 años, macho. No están ni conectadas a la tele. No sé qué voy a hacer con estas consolas. La 3 y la 2 tengo. La Playstation 3 y la Playstation 2. Ahí. En el mueble del comedor. Que no tienen el cable enchujado. Ahora vamos a dormir. Abrete ya. Es tarde, quiero dormir. Y otra cosa que me gustaría que hicieran en este juego. Y esto ya lo he dicho muchas veces. Es que pusieran, que pudiéramos manipular el tiempo. Todos los juegos hoy en día se pueden manipular el tiempo, tío. Si quieres que el día sea real, es decir, 24 horas reales. Una jornada completa de trabajo. Pues mira, si lo quieres hacer, pues yo que sé. Que en vez de ser 24 horas, sean horas reales en 24 horas. Pues no sé, pero es que no me gusta lo que dura. No, no nos vamos. Vamos a descansar. No dejamos el brillo. No tendrías que haberte girado. Venga, vamos. Es uno de los detalles del juego que no me gustan. Que no puedas manipular el tiempo. Otra cosa que tampoco me acaba de convencer del juego son... Todas las cosas que hay por la pantalla. Que no podamos quitar, por ejemplo, el mapa. No podamos minimizar eso o quitarlo directamente. Si ya sabes lo que tienes que hacer, pues limpiar pantalla. Eso de abajo de la rodonda del contra kilómetros y... Lo veo exagerado. Me gustaba como era el 15. Era chiquitín. Era informativo, chiquitín. Y no molestaba. Aquí te han puesto todo este mondongo ahí casi ocupando toda la esquina. El mapa igual. Me gustaba más como era el 15. La barra del 15 también. Era más pequeña. Todo era más pequeño. Ocupaba menos espacio. Y aquí te lo han puesto todo como para gente que no se ve bien. Bueno, yo estoy un poco mal de la vista, pero... Joder. No veo demasiado grande y todo para mí. Y eso que no estoy bien de la vista. Ah, podía haberme llevado grava y esparcirla. Joder. No, pero todavía no. ¿Dónde ha que esparcir grava? No, no. Hay que hacer el rebaje primero, ¿no? Si solo estoy por el 11%, mi madre mía. ¿Qué era cámara de las naices? Joder. Yo digo, va cuando le da la real gana a la cámara. En serio, ¿eh? Pone nervioso y todo. No hemos cambiado ni el color del cañón. Este es mío, ¿no? Ah, sí. Este es mío. Este es mío. Este cañón lo he comprado. Me he quitado, ¿no? La cruzeta, no. ¿Veis? No me iba. Estaba apretando para girar la cámara. ¿Veis? Ahora no me va. Si toco un poco el joystick. ¿Veis? Ahora va. Pero cuando toco el joystick. Ella deja de funcionar. Va cuando le da la gana. Ay, Dios mío. Qué fracaso de juego. Y otra cosa es eso. Que estás empalando y la pala hace también lo que le da la gana. ¿Veis? Es que se me ha subido la pala. Si la tengo clavada. Tendrían que dejar que hicieran el juego modders. Joder, gira cámara, por favor. Tengo que coger el ratón por nada. No me cuida. No hace lo que yo quiero. Voy a meter dentro. No veo nada, tío. Claro, como he cargado a media rampa. Ahora le va a costar. Tengo el coche ahí detrás. No lo he quitado todavía, ¿no? A ver. Sí, lo tengo. Joder, la cámara de las naices. En serio. Qué negro me tiene. Qué quemado me tiene esto, en serio. Todos los juegos va bien, menos en este. Estoy echando agua afuera. Creo que voy a ir más rápido si lo hago con la giratoria. Bueno, como dije ayer, lo haremos mitad y mitad. Es decir, mitad. Bueno, lo haremos un rato giratoria, un rato pala, un rato, bueno, excavadora. No sé cómo lo llamáis vosotros. Yo lo llamo giratoria. Una excavadora. Una excavadora, en la definición de excavadora sería esto, aquello que tenéis enfrente, una retroexcavadora, porque excava, ¿vale? Eso es una excavadora. Me llaman excavadora a la giratoria, pero yo, yo, para mí, todo lo que sea movimientos de tierra son excavadoras. Para mí, ya sé que no es correcto. Una excavadora es lo que yo le llamo giratoria, pero cuando yo digo excavadora, lo digo para todo lo que sea, por ejemplo, esta. Esta también excava. Una pala cargadora. Por ejemplo, también una retroexcavadora, también. Yo la consigo una excavadora, pero que no es correcto que lo sea. Yo lo defino como una excavadora, una máquina que excava. Aunque se me queda todo en el centro, no me llena los huecos de adelante y de atrás. Voy a tener que tirar media parada afuera para llenar atrás. Antes se llenaba el cañón de lujo. ¡Joder! ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Y ahora no sube. ¿Por qué pega esos botes? ¡Paja, paga! Vale, qué cariño. Me voy a callar, no voy a decir nada. Venga, vamos a jugarla. Me estoy quejando mucho, pero... Pero yo creo que me quejo con motivo. En serio. ¿Qué hago que le dé la gana? Después están esos ruidos que parece que tengas piezas sueltas por la máquina. Yo he llevado máquinas y nunca he oído un ruido así. Nunca en la vida. Si no es porque tienes una caja de herramientas, las herramientas van pegando botes. Esto. ¡Cla, clau, 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 clau! ¡Ah, qué bien este ruido! ¿Ah, qué bien? Los sonidos no están muy logrados. Las máquinas no hacen este ruido. Ni por asomo hacen este ruido, tío. Ya podrían dejar solo el ruido del motor, que ya suena bien. Y quitar esas gilipollas de sonidos. Yo no lo doy. Madre mía, si he tirado más afuera que adentro. Si he tirado más afuera que adentro. Tenemos que hacer cuatro viajes. Va. Dos por la mañana y dos por la tarde. Venga, cuatro viajes. Aparte de que van bien, para poder hacer pasta. Un 16 por camión. Empecé así. Los otros dos mapas hice lo mismo. Todos los camiones que podía llevar, los llevaba. Era la manera de hacer dinero. Aparte que el juego se trata de esto. De llenarlos y llevarlos. Yo he visto muchos youtubers. Que lo que hacen es llenarlo y vaciarlo. Llenarlo y vaciarlo. ¿Qué sentido tiene? Tener un camión. Tíralo al suelo. ¿Para qué llenas el camión? Yo es que de verdad lo veo absurdo. Yo he visto muchos youtubers que hacen eso. ¿Qué lo hacéis? Porque aburre tener que ir a vaciarlo. Te cansa tener que ir a la gravera a vaciarlo. No lo encuentro sentido. Llenar el camión para vaciarlo con el menú contextual. Vale. Que tengas que ir a llevar cañones de grava. Por ejemplo. O de tierra que tengas que llenar o algo. Vas a buscar uno. Que es lo que suelo hacer yo. El primero lo voy a buscar. Pero después sí. Después sí que con el menú contextual. Pero lo de cargar el camión y vaciarlo. También lo hago yo. Yo lo lleno. Lo voy llenando. Lo voy llenando. Me puedo pasar un día cargando el camión. Y después el último camión para irme a casa a dormir. Es el que llevo. Pero por qué lo hago así. Porque si estuviera llevando camión por camión. Pues yo estaría más conduciendo el camión que escavando. Primero salía muy largo el trabajo. Y segundo pues ya me di cuenta en los primeros vídeos. Porque en los primeros vídeos llenaba el camión y lo llevaba. Que la gente se aburría de mirarlos. Aparte de que hablaba. Eran largos. Y casi no hacía nada. Es decir. Por ejemplo. Este rebaje me hubiese durado cinco vídeos. Bueno. Es lo que me va a pasar ahora con esto. Ya veréis. Porque voy a un ritmo que. Me van a echar y todo de la hora. Que no. Voy a pasar el plazo de entrega. Bueno. De entrega no defino la visión del trabajo. Y si me van a echar. Que está tardando mucho. Esto no puede ser. Yo conozco gente que se han arruinado por tener que pagar multas. Porque sin querer. Sin querer. Yo conozco a un contratista. Se quedó en la ruina. Un paleta. Un albañil. Bueno. Un contratista. Que tenía sorpresa. Una viuda. Una tía. Le engañó. Hacía tratos con su marido. Uy. Que viene uno. Que viene. Que viene. Que viene. El paleta este. Hacía tratos con el marido que se murió. No era como socio. Era un hombre que le daba trabajos. Era algún. El dueño de una inmobiliaria. Y el otro era un paleta. Un contratista. Y le daba trabajos. Le daba casas. Le daba pisos. Y este hombre se murió. No sé que se murió. Yo sé que se murió. Pero no sé que se murió. Era bastante joven. Y debía tener coentrías. Y la empresa se la quedó lógicamente la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? La mujer parecía más puñetera que el tío. ¿Eh? Porque lo que le hizo. Como ya tenía confianza con la mujer también. Por los tratos que tenía el marido con él. Le dio cuatro casas en un barrio. De la ciudad de cerca donde yo vivo. Le hizo firmar un papel. Ah, no. Esto no es. Que si se pasaba tantos días. Del plazo de entrega. De la obra. Tenía que pagar. Como una especie de indemnización. O de multa. El tío no lo leía o eso. Se pasó más de dos años. Y cuando le llegó la notificación. Certificada a casa. De que tenía que pagar eso. Bueno. Nos vino el tío llorando. Y lo digo literalmente. Llorando. Llorando de que tenía que cerrar la empresa. Porque le habían engañado. Y todo por no leer el contrato que había firmado con la tía. Y él lo dijo. Eso su marido nunca me lo hubiese hecho. O si lo hubiese hecho. Se lo hubiese dicho. Y ella no le dijo nada de nada. No sé. Y sí, sí. Tuvo que pagar una buena fortuna. Por favor. ¿Qué pasa? Porque no puedo. Ah, que la tenía cargada la pala. No, jodas. Mi sacra tenía vacía. Debería estar cargada. Y a vaciar esto. Para apuntar bien el camión. Pues ese sí. Le engañó. Él dice que le engañó. Pero todavía dijimos lo mismo. Cuando haces una cosa así. Es que lees lo que estás firmando, tío. Ah, pero es que yo confiaba en ello. Y era joven él. Paleta debe tener unos treinta y algo años. Le llevó a la ruina. Hasta el coche que tenía. Se lo embargaron. Su propio coche. Su propio coche. Su coche privado. O el coche. A la... Se lo embargaron. Tuvo que ir su hermano a la subasta. Comprarlo. No lo quería perder. Porque era un buen coche. No me acuerdo si era un BMW. Pero tuvo que ir su hermano a la subasta. Cuando subastaron el coche. Y comprarlo. Pero por eso que hay que firmar todo lo que... Sobre todo contratos con otras personas. Aunque los conozcas. Da igual. Aunque sean familiares. Leerlo todo. Porque vaya palo que le pegó la tía a... A pobre chaval. A Josep María se llamaba. Vaya palo que le pegó. Madre mía. Y que no era un contratista muy grande. Éramos cuatro. Es decir. Un albañil que tenía cuatro personas trabajando para él. Y en cuestión de una semana se le fue toda la mierda. Todo lo que había ganado durante más de diez años como autónomo. No he vuelto a saber de este hombre. No sé qué pasó. Una vecina aquel día nos dijo que nos echaba a la calle. No sé qué pasó. No sé nada de él. Lo único que sé es que tuvo que ir su hermano a comprar el coche. Es lo último que me hicieron. Pues él no podía. Pues es lo que no quiero que me pase a mí. En esta obra. Que me echen y que me hagan pagar por no terminar el trabajo. Hay que darse prisa. Venga. A saco. Y además de sacar el bulto este. Ahí el bulto. El agujero. Y lo que pueda desde arriba con la máquina. Lo haremos con la máquina. Con la giratoria. Es decir. Todo lo que veáis que hay agujero. Lo voy a sacar con esta. Y ya lo que quede así. Más recto. Más a nivel del suelo. Lo haré con la giratoria. Venga. Hacemos eso. Para trabajar con las dos máquinas. Más que nada. Tengo que separar mucho. Para echar la tierra dentro del candelón. Y que no me vaya para fuera. Por el otro lado. Tengo que separarme. En la vida real esto. La tierra la echarías por el lado que estás vaciando. Es decir. Con esta. Ahora os lo enseño. Que quede mejor. Venga. Por favor. Otra vez. Dios. Seguirá. ¿Eh? Aparte de que no te deja bajar bien la pala. No la puedes poner inclinada. Aparte de que no te deja hacer eso. Que te hace bultos y no puedes coger bien. ¿Qué juego te hace esta gilipollece? Ninguno. Ya está cargado. Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Tengo que recordar que la pala. No. Voy a ponerme dentro. Lo he dejado ahí para quitar el bulto ese. Venga. Este rebaje va a durar más que la Sagrada Familia. Hostia. No está lleno. No está lleno. Mejor en la ciudad. Venga. Voy a haber echado un par más. Incluso puede ser. Que los materiales. Los ha. Me los tengan que traer la casa de materiales. Les dije que me los traiga. La misma empresa donde venden. La misma. La misma tienda. No sé si le voy a comprar tractor ahí. Y camión por ahí a buscarlos. Y después también está la dirección. Que no os penséis que va muy fina. Que hay momentos que. Que tú estás girando y el camión se va de recto. Me parece que le pasa lo mismo que la cámara y. Y el cable. Por ejemplo. Ya lo habéis visto. Que estoy bajando el cable de la. De la. Rotativa. Y. Y se para cuando toco algún joystick. Tengo que dejarlo que baje. Lo que. Por suerte. Me parece. Esperemos que no. Las. Las grúas de torre. Eso no le pasa. Si tú puedes manejar la grúa bien. Y el cable. Va a golpes el cable. Pero va bajando. Pero no sé por qué. En la rotativa. En la perforadora rotativa. Cuando tú bajas el cable. Tienes que dejar de tocar otros hostis. O por ejemplo. Los pedales. Lo que sea. Porque si no. El cable se atasca. No entiendo. También pasa con la cámara. Si yo toco la cámara. Ay. Si pongo. Ahora no me lo ha hecho. Funciona bien también el cable. Pero en los otros perfiles. De Estados Unidos. Y de Europa. Pues. Si pongo la cámara. No me va a las grúas. No me va el cable en las grúas. Ni de la grúa. Ni la perforadora rotativa. No va. Si pongo. La cámara en esta cruzeta. En este perfil. Como es nuevo. Me parece que sí. Me lo deja hacer. Porque yo lo. Me quedé un poquito pillado. Cuando vi a mi sobrino. Que puso la cámara en la cruzeta. Y le iba a la grúa. Y le digo. Niol. Como es que te va bien la grúa. El cable. Si a mí no me va. A mí me va. Como ese perfil. Lo emision. Bastante más tarde que yo. Ya habían hecho. Unas actualizaciones. Que ya lo hicieron. En una actualización. Ya avisaron. De que habían arreglado. Un tema de las cámaras. Quizás. Porque es el perfil. Que hice desde el principio. No me deja poner la cámara. Yo creo que es por los perfiles. Va por perfiles. Porque ahora. Ahora sí. Me ha dejado de poner la cámara. Pero aún sigue teniendo problemas. Al menos. El cable de. El cable de la. De la rotativa baja. De la perfilada rotativa. Baja con la cámara puesta. En la cruzeta. Ahora tengo que probar la grúa. A ver si la grúa de torre baja. Si no baja. Es porque tengo la cámara en esta cruzeta. Tendré que enudarla. Que incluso no sirve de nada. Porque va. Cuando le da la gara. ¿Veis? Ahora lo estoy apretando. Y no gira. Ahora gira. Y ahora no gira. Estoy apretando. Para ponerme recto. No gira. ¿Veis? No gira. Tengo que dejar el gas. Ahora ha girado. Tengo que dejar de dar gas para que gire. No entiendo estos problemas que tiene el juego. De verdad que no entiende. Los tiene desde el primer día. Y no tienen cojones de solucionarlo. El ratón también lo hace. Pero no lo hace tanto. Digamos. Lo tolera mejor. El ratón. Aunque va a golpes también a veces. Pero como el coche. Es uno de los defectos. Bueno. Hay muchos. Es una de las cosas que no me acaba de convencer. Llevan un año con este problema. De las cámaras. Y todavía sigue teniendo. Es un perfil nuevo. De un DLC. Nuevo. Pero aún sigue teniendo problemas con la cámara. Y ya digo. Quizás esto no ocurre. Es que va a golpes la cámara. Quizás esto con el mando no pasa. Porque me parece que con el mando tienes que apretar. ¿No? Es que no he jugado con este. En el 15. Tenías que apretar. El joystick del mando. Para abajo. Para hacer funcionar las cámaras. Quizás es por eso. Tengan ese. Ese. Ese sistema. Que es el que hace que. Que las cámaras no funcionen bien. En cambio. Por ejemplo. En farming. Es un joystick. Es cámara. ¿Vale? Y en. Y aquí en el construction. Tenías que apretar para abajo. Para girar la cámara. Yo creo que es el problema que tiene este juego. Pero con el joystick me parece. No he jugado. Ya lo digo. No he jugado ningún día con el joystick. Me parece. Lo que recuerden. No he jugado nunca. Siempre he jugado con los periféricos. Ya los tenía colocados. Antes de que saliera el juego. Para farming y otros juegos. Así que. ¿Para qué voy a jugar con el joystick? Si ya tengo periféricos. Tengo que probarlo. Tengo que coger un día. Y comprobar si con el joystick funciona bien la cámara. Ahí con el joystick. Con el mando. No lo sé. Hostia. Estoy pensando que si tuviera espacio para girar dentro del rebaje. ¿Veis? Estoy dando la cámara y no gira. Va. Va cuando le da la gana. No va. Dejo gas. Va. Aprieto el gas. No va. ¿Veis? Estoy dando y no gira. Dejo gas. Dejo gas. Claro. Tampoco va. Ha ido después. Cuando he soltado. Madre mía. Pero tiene un problema muy grave de cámaras este juego. Venga. Un par más. Una de atrás. Y otra en el centro. Y ya damos el cañón. Venga. Bueno. No. Vamos a llenarlo más. Que si no vamos a perder mucho tiempo. Y no voy a terminar. Acabado. Voy a echar más paladas. Voy a echar más paladas. Porque llevando tantos camiones también pierden mucho tiempo. Y no. Pero me interesa llevar camiones porque así no hago dinero. Tengo que comprar la brúa. Bueno. Cuando acabe el rebajo. Le van a dar un millón. No. Casi dos millones. Ya con lo que tengo ahora. Ya superaré los dos millones. Ya después ya voy a poner la cámara arriba. Porque es que no me gusta en esa esquina. En este juego la quiero a donde la tengo siempre. Donde está el dinero. Pena. Vamos a meternos dentro. Es que le hacen unos ruidos de verdad. Que yo me quedo pensando. Coño. ¿Qué pasa con la máquina esta? ¿Que está todo desafrojado o qué? Unos ruidos que no son nada realistas. En serio. Y lo digo yo que he llevado máquinas de este tipo. Esos ruidos que hace no son normales. No. Son realistas. Esto. ¿Esto qué lo hace cuando estás bajando la rampa? Yo podía eliminar este ruido. Lo eliminaba. Este sonido que hace. El motor no. Suena bien. Pero este. Este yo lo quitaba. Es muy feo ese ruido. Parece que te caes la máquina estropeada. Ahora se está llenando bien. Otra atrás. Ahora sí. Ahora se ve como me gusta a mí. Es grande este rebaje. Es grande. Madre mía. Bueno. No es que sea grande. Es que hay tierra que quitar. A ver. Vale. Voy a echar otra y lo voy a llevar. A ver si puedo hacer este y otro. Antes de que acabemos el video. Menos mal que se retrasaron las biopsias. Porque en teoría ahora tendría que estar yo ingresado. Ya he dicho que voy a estar como dos meses. Dos meses y medio. Bien buenos. Sin poder jugar. Estaré un mes y medio ingresado. Bueno. Estaré. Quince o veinte días ingresado. Y otros veintiocho días en un piso. En Barcelona. Tengo que estar cerca del hospital. Si estás a más de una hora del hospital. Ya tienes que quedarte en Barcelona. Si estás a menos de una hora. Ya te dejan irte a tu casa. Pero como mi casa. La distancia que hay. De mi casa al hospital. Supera la hora de viaje. Pues me obligan a quedarme en Barcelona. Me obligan. Como me lo ha dicho el médico. Que si no lo acepto. Suspenden el tratamiento. Y tengo que asumir yo los gastos. Ahí está lo malo. Que antes era un tratamiento experimental. Que lo pagaba todo la farmacéutica. Pero como me han pasado a seguridad social. Ahora tengo que hacer yo el gasto. Pues claro. Como me voy a estar en ese piso. Aparte de que voy a estar chungo de narices. Voy a estar dos meses débil. Sin ganas de nada. Pues voy a estar dos meses sin poder subir vídeos. Quizás suba alguno. He hecho por la tablet del Constitution 3. Que es el juego que tengo en la tablet. Quizás suba alguno. Pero no estoy seguro. Dependiendo. Eso ya dependrá de cómo esté físicamente. Y si me encuentro con ganas. Pues la suerte es que han estado retrasando. No retrasando. Sino que me han estado haciendo tres o cuatro biopsias. Que no daban el resultado que ellos querían. Porque claro. Me estaban cogiendo siempre de la axila derecha. Del sobaquillo. Porque era el punto más grande que había. Pero justo ese. Es donde me hicieron radioterapia. El médico que me ha llamado ahora. Ya incluso notificó. Incluso me dio a mí personalmente una carta. Para dársela al cirujano. Para decirle. No cojáis de la axila derecha. Porque recibió radioterapia. Y eso. Una vez recibe radioterapia. No puedes coger una biopsia de ese sitio. Porque no daría los resultados. Que ellos esperan. Entonces. Me hicieron dos biopsias aquí. ¿Qué pasó? Que la jefa de cirugía no leyó el mail del cirujano. Ni el cirujano quiso cogerle la carta. El papel que me dio a mí mi médico. Mi oncólogo. No lo quiso ver. Yo solo di. Y me dijo. No, no, no hace falta. Ya sé lo que tengo que hacer. Pues ¿qué pasa? Dos cirugías del mismo sitio. Y yo lo iba diciendo. Si me rajáis a la derecha. Que sepáis. Que ahí me hicieron radioterapia. No, tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. Pero claro. ¿Qué pasa? Que el bulto. Como es el más grande. Pues van al más grande. Para coger. Hacer una biopsia. Rápido. Y sin problemas. Ya el cirujano. Este. Ahí el cirujano. Mi médico. El que me ha llamado ahora. El hematólogo. Ya se puso serio. Y envió un correo urgente. A la jefa de cirugía. Diciéndole. Que le han hecho dos biopsias. Al chaval. A mí. Que no han dado positivo. Que no han dado los resultados. Que ellos esperaban. Porque ese lado estaba radiado. Con radioterapia. Que tenían que coger de otro sitio. O de la axila izquierda. De las ingles. O incluso buscar en el cuello. En el cuello. Por cierto. Yo no detecto nada. Las otras dos ocasiones. Que me vino el cáncer. El linfoma. Sí que lo detectaba. Sí que notaba. Los bultos del cuello. Por esta vez. No me han venido. No me han salido en el cuello. Entonces. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues buscar en el izquierdo. Y en el izquierdo. Es muy pequeño. Es minúsculo. El bultito que hay. Aquí casi no ha crecido nada. Pues tuvieron que coger primero. Antes de la cirugía. El mismo día. El mismo día. Que me hacían la operación. La biopsia. Pues un par de horas antes. Cogieron. Me llevaron. Con la sala de la ecografía. Eso que le ponen a las embarazadas. Para ver los fetos. Pues con la ecografía. Buscaron dónde está el linfoma. El bultito. Para meterme en lo que se llama un arpón. Vale. Lo pincharon con un arpón. Dejaron una cuerda saliendo de mi sobaco. Un hilo. Para que los cirujanos se pudieran guiar. Y saber dónde está ese bulto. Y era el motivo del por qué siempre se iban a la axila derecha. ¿Y qué ha pasado? Pues por culpa de esto. Se ha retrasado lo que es el tratamiento. Casi tres meses. Yo ya hace ya más de un mes que tendría que haber hecho ya el tratamiento. Más de un mes. Por eso digo, digo, he tenido suerte porque yo no hubiese visto el lanzamiento de este VLC. Es una gilipollez porque, a ver, contra antes te hagan el tratamiento mejor. No sé si me explico. Contra más pequeño sea el cáncer, el linfoma, más posibilidades tienes de quitártelo del todo. Contra más grande sea más difícil. Y más difícil es eliminarlo. Pero bueno, ahora ya está. Ahora ya estamos ya con las pruebas. Ahora tengo que hacer, mañana tengo que hacer un PET. Un PET-TAC. Y ya lo más seguro que va la semana que viene ya ingresado. O como muy tarde, dentro de dos semanas. ¿Dónde voy? Qué mal he girado ahora, tío. No se movía el cacharro ahora. Por eso digo que si no veis que subo vídeos aquellos que si alguien me sigue, que no lo sé. Que no es porque haya dejado el canal o que me haya pasado. Bueno, sí que no ha pasado. Pero lógicamente ya lo estoy diciendo. Me van a encerrar en un hospital. Vale, que lo sepa el PET. Porque estoy ingresado. O estoy en el piso aquel. Esos 28 días de control. ¿Se puede girar? No me ha girado la cámara. Me ha girado cuando la da la gana. Ya lo estoy girando y no he girado. ¿Veis? Lo estoy girando. Madre, que parió. En serio, ¿verdad? Qué mal va este juego. Me tengo que bajar para subir. Me he parado. Media rampa. Y a media rampa se te da que no se mueve. No puedo girar la cámara en este juego, tío. No puedo, eh. Con lo bien que van en los otros juegos y en este no puedo. Vamos a llenar este camión. Lo vamos a vaciar. Y nos vamos a dormir. Lo dejamos para otro día, va. Y ya vuelvo a repetir. Quizás a partir del vídeo que viene, como esto lo he hecho, esto de que yo hable, de dialogar en los vídeos, lo he hecho más que nada por la novedad del DLC. ¿Vale? Nadie ha dicho nada todavía. Nadie ha contestado sobre el tema de qué hacer, si sigo con este sistema, en este mapa hablando. Pero si nadie dice nada, lo más seguro que lo que haré será hacer los vídeos a cámara rápida y con música. Bueno, he dicho, esto que estoy haciendo ahora es por la novedad. Para dar mi opinión personal sobre el tema del DLC. Que aparte también he dado la opinión sobre el juego. Y ya habéis visto que me gusta mucho el juego, pero tiene un montón de problemas. Un montón. No son pocos los que tienen. También dije ayer que no me entra en la cabeza que una empresa, porque es una empresa grande, bueno, grande, es una empresa que llevan años haciendo esta saga, te saquen un juego con este tipo de problemas. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Ya dije que si no saben hacer juegos, que lo dejen, que le pasen el testigo a otra gente, o que contraten gente que sepa, tío. Es lo que dije ayer. Dos chavales suecos que son modders, que hacen mods, te sacan un juego con mejor dinámicas, con mejor físicas que este. Siete años, tío. Siete años han tardado para sacar este juego. Y te lo sacan con este tipo de problemas. No quiero decir que me siento engañado. Pero, macho, en serio, de verdad. Es decir, si no tenéis ni puñetera idea de lo que estáis haciendo, pues que a gente que sepa. Está ahí, es tan sencillo como eso. Venga, vámonos. Pues ahora no se mueven bien. ¿Veis? Es que lo que pasa es que estaba girando, estaba girando con el ratón, pero el muñeco me iba recto y se queda clavado con la rueda. Tiene que solucionar esto ya de la cámara en serio. Lo tienen que solucionar. No caigo nada, perfecto. Veis, estoy girando. Y es que hasta con el cursor se ve que yo estoy con el ratón moviendo el ratón, pero la cámara no se mueve. Es que lo podéis comprobar simplemente mirando el cursor. Cuando yo estoy moviendo el cursor es que quiero que mueva la cámara. Ahora sí, ahora lo hace bien, pero hay momentos que se queda... ¿Veis? Ahora lo ha hecho. Se ha quedado atascada. A otra vez. Estaba subiendo y no. He tenido que parar de mover el ratón para que no... Para que se moviera la cámara. Otra cosa que tiene también es que cuando estás girando, a veces el camión se va de recto. Es decir, tienes que ir dando golpes de volante y corregir la dirección del camión porque a veces, por mucho que estés girando, el camión se va. Por eso tengo tantos accidentes en este juego, ¿eh? Que conste. Vamos a ver. Vamos a ir girando la cámara a ver qué pasa. Lo hace más que nada con... ¿Veis? Ahora, ahora. Ahora lo ha hecho otra vez. Cuando giras muy rápido. Es cuando giras rápido. A veces falla. Y esto es una de las cosas que me tiene muy quemado en este juego. Llevan un año. Yo he dejado varios mensajes que tienen este problema. Sobre todo con los periféricos. Con joystick y volante. No lo sé si pasa con el mando. Ya lo he dicho antes. Pero con periféricos la cámara no funciona bien. Y que contestan que lo han solucionado. Que ya está arreglado. Aparte mentirosos. Claro. Es que ellos. Ya se ve incluso cuando hacen vídeos. En YouTube. Por ejemplo. Cuando te suben un vídeo del DLC de Sunny. Ellos juegan con el mando. No sé si han probado ellos los joysticks. O el volante. Yo para mí que no lo han probado. No han hecho pruebas. Con otros periféricos. Porque siempre están con el mando. Coño. Que hagan un setup. Como el mío más o menos. O encima de una mesa. Con un volante y dos joysticks. Y que lo comprueben. Que lo comprueben. Que yo no miento. Joder. Pero es que me dicen que no. Que está arreglado. Que ya funciona. Y no soy la primera persona. Hay muchas personas que se han quejado sobre este tema. Mierda. Al final te he ido por el otro lado. Si ahora me voy a casa. Dormir. Bueno. La suerte. Es que a mí no me miran. No creo que ni siquiera sepan que existo. Porque me he quejado mucho de este juego. Cada día que hago un vídeo. Hablando. Con diálogo. Es para quejarme. Y poner pega sobre el juego. Ya digo. Me gusta lo que es. Por ejemplo. Gráficamente está bien. No es del todo realista. Hay juegos que se ven mejor. Pero está bien. Gráficamente. ¿Vale? Las máquinas. Hay cosas. Detalles. Que podían mejorar. Como por ejemplo. Los cuadros de las máquinas. Los camiones. En los 15 por ejemplo. Funcionaban los intermitentes de los manis. ¿Pero por qué? Porque solo había manis. ¿Vale? Y todos los camiones eran iguales. Solo tenías que hacer un esquema de los intermitentes para todos los camiones. Aquí ya tienen. Vete a saber cuántas marcas. Ahora no sabía decir cuántas marcas de camiones hay. Pero bueno. ¿Cuál es el problema? Ese. Que. Me parece que me he pasado. Me he pasado. Era. No. Muy bien. Muy bien. Es esta. Me parece. Es esta. Creo que es el 3 de este. No. Me había pasado. Me parece. A ver. Ahora me he perdido. Hablando me he perdido. No. Tengo que ir más lejos. No. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Voy bien. De hecho. Ahora tengo que girar por aquí. ¿No? Y ahí. No. Es el otro cruce. Es este. Vale. Vale. Es este cruce. Por eso me gusta ir por el otro lado. De la gravera. Porque voy directo. Y tengo que dar mucha vuelta. Vale. Vamos a llevar. Pues lo que os estaba diciendo. Que hay mucha gente que se ha quejado sobre este tema de la cámara. Pero ya digo. Yo para mí que ellos juegan con el mando. Lo prueban con el mando. Funciona bien con el mando. Pues ya está. Pero no tiene explicación. No tiene explicación. No tiene explicación del por qué sigue teniendo este problema la cámara. Que tengo que ir girando. Por ejemplo. Ahora irá bien. No va a fallar la cámara. Lo veis. Ahora no falla. Porque no estoy apretando nada. En el momento que aprieto un periférico. Veis. Ya no funciona. Veis que estoy. Lo habéis visto. Que estaba dando vueltas con el ratón. Y ha dejado de funcionar la cámara. Por favor. Que lo solucionen ya. Que da mucho por saco este tema. Va. Lo voy a dejar. Venga. Lo vamos a ir ya. Que aparte que tengo ganas. Es la hora de comer. Que hoy tiene un día muy largo. Tengo que hacer varias visitas. Bueno. Tengo que ir a varios sitios. Y tengo ganas. Venga. Venga. Lo dejo aquí. Gracias por estar aquí. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.